Un camión de piensos de Zaragoza ha volcado pasadas las 10 de la mañana. Ocurría poco después de salir de la rotonda de la variante que conecta Alcañiz con la Nacional 211 Dirección Teruel. El conductor no ha sufrido ningún daño personal, tan solo un pequeño golpe en la cabeza, por lo que ha sido trasladado al Hospital de Alcañiz para realizarle una revisión. Se espera que el tramo de la carretera esté cortado al tráfico en un sentido durante varias horas, a la espera de que una grúa de gran envergadura retire el camión. A este lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos, también policía local, una uvi móvil y protección civil del Bajo Aragón.